Encuentro gastronómico llega una vez más a la Expo Jumbo Daily & Wine, esta vez 2013, acá en el Hipódromo de Palermo. Vamos a ver qué empresas, qué bodegas, qué empresas de cerveza y alimenticias acompañan estos tres días tan especiales acá en Palermo, en Buenos Aires. Vamos. Encuentro gastronómico vuelve otro año, acá a Tribuna Plaza, estamos al lado del Hipódromo en Buenos Aires, con Nicolás y con Carlos que nos recibieron el año pasado para vivir una nueva Expo, esta vez la Expo Jumbo Daily & Wine 2013. Chicos, gracias por recibirnos. Bueno, este año, en base a la experiencia del año pasado, que fue tan exitosa como más de 15.000 personas que nos visitaron, clientes, proveedores, ampliamos algunos sectores que necesitábamos ampliar porque recibimos muchos proveedores, muchos clientes importantes. Así que decidimos ampliar la parte de VIP, tenemos más stands, hubo la verdad que hubo mucha demanda de expositores, muchas categorías que querían entrar a este evento. Y bueno, la realidad que fue un éxito muy importante que decidimos continuarlo. Estamos teniendo una feria, creo que la más importante de la Argentina, sin ninguna duda por la propuesta, por la oferta de productos, la categoría, la calidad. Así que, más que conforme. ¿Cómo es volcar la esencia, el espíritu de Jumbo a una Expo? Bueno, la realidad que, base al posicionamiento que pretendemos con la marca Jumbo, es que decidimos hacer esta feria para extender un poco el branding de Jumbo a un evento que tiene que ver con esas categorías. Y donde el cliente ampliamente nos elige y bueno, era darnos un gusto para nuestros clientes, para que puedan disfrutar y probar de los mejores fiambres, de los mejores quesos y de los mejores destilados. Chicos, yo me voy a recorrer la feria, pero antes voy a terminar con una pregunta muy personal y chiquitita para cada uno. La gastronomía para mí es algo muy subjetivo, el vino, la cerveza, la comida, el café, el chocolate. ¿Qué parte de la Expo le gusta más a cada uno? A mí particularmente, depende el día, ¿no? Esto es como decís vos. Hay días que te sentás a tomar un buen champán y disfrutás tomando champán, hay días que disfrutás tomando un buen whisky. En realidad es que depende el día, depende de la persona que esté al lado tuyo acompañándote. En realidad es que todos los sectores son recomendables, depende con quien estés, depende el día y depende el paladar que tengas ganas de degustar, ¿no? ¿Y a vos el lugar que más te gusta, cuál es? Este, que toma un muy buen champán y los mejores vinos. Gracias. Carlos. A mí en general toda la feria, porque la realidad es que tratamos de poner lo mejor en cada sector, en cada rincón y dar la mejor propuesta para cada uno de los clientes. Porque tenés gente que le gusta el vino, gente que le gustan los destilados, gente que le gustan los fiambres y quesos o el espacio de la cerveza. Entonces, en cada uno de los espacios tratamos de replicar y dar lo mejor como propuesta para cada uno de esos consumidores. Siempre que termina una feria exitosa se dice que al día siguiente, hábil laboral, se empieza a pensar la del año que viene. Ya empezaron, ya van a empezar el lunes, martes a diagramar Jumbo 2014. Sí. A partir del martes ya empezamos a hacer reuniones de trabajo pensando en qué nos dejó la feria, en lo positivo, en las cosas que podemos mejorar, en las propuestas para el año que viene. Ya hablamos con proveedores que ya tienen ideas en base a lo que vieron, mejoras, quieren ir por más. Así que sí, es un trabajo de un año y que arranca el día posterior al finalizado de la feria. Hola Carlos, muchísimas gracias. Vamos a brindar. Los felicito porque va a haber un trabajo enorme atrás de esto que lleva todo un año. Gracias a ustedes por venir. Y nos vemos en Expo Jumbo Daily and Wine 2014. Acá también. Sí, acá también. Muy bien. Queridos amigos, vamos a recorrer la Expo Jumbo Daily and Wine 2013 de la mano de Carlos Nicolás, gerentes de Jumbo Argentina. Salud. Nos encontramos en el stand de unos amigos de la Escuela Argentina de Sommelier. Estoy con mi amiga Marina Beltrame, la directora, que hace muy poquitos días nos cruzamos en la escuela en una jornada que ellos hacen todos los años que se llama Wine Open Day, que es una jornada solidaria donde nos encontramos todos los egresados de la escuela y todos los que hicimos cursos ahí. Y además es una jornada donde se donan alimentos, juguetes y artículos de librería para una escuela rural. ¿Cómo está Marina y cómo les fue ese día? Hola. Muy bien. Nos fue genial. La verdad que siempre sentimos que cada año, de alguna manera, la gente no solamente se entera, sino muchos vuelven. Y eso es lindo porque se crea como casi una comunidad de gente que está esperando, que llama por teléfono previamente y pregunta cuándo es la fecha. Así que no, fue un lindísimo evento. Además, la verdad que tuvimos una oportunidad linda, que es también de colaborar con una fundación de niños autistas. Así que hicimos dos jornadas juntas. Jueves, el Wine Open Day. Viernes, apoyando a Brincar, que es esta fundación. ¿Cómo está participando hoy la EAS acá en la Expo Jumbo Deli 2013 y cómo viene el 2014 para la escuela? Mira, es la primera vez que estamos en Jumbo de esta forma y fue un desafío muy grande. Tenemos un grupo de sommeliers, estudiantes de primer y segundo año y un equipo de profesores también, que estamos asignados para determinadas áreas. Hay un área que es de catas. Se prueban vinos, catas verticales, vinos de cosechas especiales, la línea más alta de alguna bodega. Entonces, son grupos de 10 que se van anotando y en la medida que se juntan 10, nosotros iniciamos una cata. Después hay gente en informes que propone el recorrido que se puede hacer acá y todo lo que pueden encontrar. Y, por supuesto, también se da información de la escuela. También hay un espacio VIP que la gente se acerca, que tiene acceso a ese lugar, se acredita previamente. Y tiene también asignados muchos vinos y la verdad que hay productos de muy buena calidad. Entonces, tienen también tablas y demás que pueden sentarse con mesas muy cómodas. Y después, la última acción es un recorrido que hacen 3 graduados nuestros, que también son profesores de la escuela, que ellos acompañan a grupos hasta 8 personas para recorrer algunos stands y hacerles probar esas perlitas. O sea, vinos que no están en el mercado, cosechas que ya no hay alguna alta gama. O sea, es como hacerles un recorrido más o menos de entre 20 minutos y media hora. ¿Qué curso de la EAS vos les recomendás a aquellas personas que no tienen idea de nada? Mira, la escuela tiene un curso que se llama Introducción al mundo del vino y la degustación. Es un curso que dura 8 clases, se da todo el año. De hecho, los últimos 3 años se hicieron 16 de esos cursos. O sea, que realmente hay fechas, cantidad, hasta 28 personas. Con lo cual, si cierra uno, ya tenemos el próximo con lista de espera y demás. Así que no hay problema, digamos. Este es el curso que creo que, si bien inicia realmente de cero, empezamos hablando de que es una uva blanca con una negra. Y después, prueban de todo. O sea, termina con liquidados, licores, o sea, de todo. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo a nuestro programa desde siempre. Y muchísimos éxitos acá en Jumbo Deli y por mucho más Jumbo Deli. Gracias. Queridos amigos, sigo recorriendo Jumbo, Expo Jumbo Deli & Wine 2013. Con mi amiga Marina Beltrame, desde el stand de la EAS. Entrás y enseguida te recibe el stand de la Escuela Argentina del Sommelier. Adelante. Llegamos al stand de Trapiche con mi amiga Marcela Rienzo, una de las personas que más saben sobre vinos y destilados en la Argentina y sobre los aromas del vino. Salud. Salud. Probando esta nueva maravilla que se llama Alegro, que ahí tenemos la foto, esa foto del Mediterráneo. Se lanzó para la feria de Sparkling. Trapiche le faltaba este nuevo ayornamiento en cuanto a espumosos. Y bueno, y lanzó Alegro, que es un espumante de Emisec con 45 gramos de azúcar por litro. Es dulce, semidulce. Es un poquito dulce. No es tan dulce como los que están, tal vez, acostumbrados o los desmarcados. Es como bastante equilibrado, vos lo estás probando. Es un Yarmat lungo, así que tiene bastante complejidad y al paladar es súper agradable. Tiene esa cuotita de Malbec que tienen todos los vinos de Trapiche. Y bueno, hay que probarlo, ¿no? Ideal para estos días de calor y este verano que se ve bien. Ideal para el calorcito, el consumo también se puede tomar con un poquito de hielo, que a la gente le gusta mucho, con alguna rodajita de naranja, en un vaso grande, en un vaso de trago, está bueno. Marcela, ¿se está quebrando la estacionalidad esa tan marcada que había en la Argentina de consumo de los espumantes, de los espumosos, hacia fin de año, para probarlo durante todo el año? Yo creo que sí. Me parece que también acompaña la gastronomía. Se está empezando, desde mi punto de vista, se incorpora mucho más el pescado, en la gastronomía del día a día. Hay mucha más fusión de comida y eso también te presta, te da lugar a tomar más espumosos. El argentino es un gran consumidor de burbujas de todo el año, pero ahora más por suerte. Me parece súper interesante porque tiene menos alcohol, más frescura, se puede beber más fresco. Es un mix interesante. Marcela, ¿y sigues con tu proyecto Espíritu Aroma del Vino, no? Sí, estamos. Esto lancé en abril de este año pasado con el Día Mundial del Malbec, el kit de Malbec de 10 aromas y tenemos el tradicional, que es el de 20 aromas, de todos los aromas de los vinos de Argentina. Es un kit de entrenamiento sensorial. Vamos a poner ahí tu página, que es como... www.aromasdevino.com Bueno, nos despedimos con este trapiche alegro. Alegro, alegro. ¿A qué temperatura hay que tomar un vino espumoso? Y como mínimo a 8 grados, pero un poquito de hielo, si no de última... El crimen es beberlo caliente, no con hielo. ¿Heladero o freezer? Para los últimos 20 minutos de freezer. ¿Golpecito de freezer? Sí, totalmente. Gracias, Marcela. No, gracias a vos. Salud. Salud. Salud.